El aumento de problemas de salud mental en niños autistas, un asunto urgente. Bienvenidos a un diálogo que tiene como fin abrir nuestros corazones y mentes a una realidad a menudo eclipsada por estigmas y falta de comprensión. Hoy nos adentraremos en un viaje para entender el creciente problema de la salud mental en niños con autismo. Así que prepárense para un viaje de conocimiento, sensibilización y esperanza dentro del mundo de estos niños extraordinarios. Si estás disfrutando este video dale un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad especialmente para ti. En el mundo de hoy, cientos de miles de niños autistas luchan cada día contra los desafíos que plantea este trastorno. Sin embargo, un nuevo problema parece estar emergiendo, la creciente incidencia de problemas de salud mental en niños autistas. El autismo, una condición neurobiológica compleja, ya presenta una serie de desafíos por sí mismo. Pero, ¿qué sucede cuando a estos desafíos se suman problemas de salud mental? Los estudios recientes muestran que los niños autistas son más propensos a desarrollar una serie de problemas de salud mental, incluyendo ansiedad, depresión, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y trastorno obsesivo-compulsivo. Parece una carga increíblemente pesada para que un niño la soporte. Sin embargo, aquí es donde todos podemos marcar la diferencia. Podemos ayudar a aliviar esta carga y hacer que el mundo sea un lugar más amable para estos niños. ¿Cómo hacerlo? Primero, necesitamos aumentar la conciencia sobre este tema. La mayoría de las personas no son conscientes de que los niños autistas pueden luchar con problemas de salud mental. Cuanto más se hable de este tema, más personas entenderán y se unirán al esfuerzo para ayudar. En segundo lugar, es imprescindible un mayor acceso a servicios de salud mental para niños autistas. Al igual que cualquier niño que lucha con problemas de salud mental, los niños autistas necesitan terapia, medicación y apoyo. Por último, pero no menos importante, necesitamos más investigación. Necesitamos comprender mejor cómo y por qué los niños autistas desarrollan problemas de salud mental y qué podemos hacer para prevenirlo o tratarlo. El aumento de este problema de salud mental en niños autistas es un asunto urgente que requiere de nuestra atención. Si todos trabajamos juntos, podemos hacer que el mundo sea un lugar mejor para estos niños. Cada niño merece la oportunidad de vivir una vida feliz y saludable, independientemente de los desafíos que pueda enfrentar. Gracias. 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 Gracias.